La formación de las tres capas embrionarias darán origen a todos los tejidos y órganos del cuerpo Esta puede ser la etapa más importante del desarrollo embrionario Y sucede durante la tercera semana de gestación Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube En este video vamos a abordar algunos de los principales fenómenos y cambios que ocurren durante la tercera semana de gestación Si te has perdido los videos de las primeras dos semanas Te dejo acá arriba a la derecha como sugerencia para que accedas de una forma más rápida y fácil Recordemos algunos de los componentes que habíamos visto cuando finalizaba la segunda semana El epiblasto y el hipoblasto Dijimos que ambos formaban el disco germinativo bilaminar Las cavidades formadas eran la cavidad miótica y el saco vitelino definitivo Y luego encontramos al cincitotrofoblasto, al citotrofoblasto y a la placa coriónica con el pedículo de fijación El evento más relevante en la tercera semana es la gastrulación Y es el proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinales en el embrión De afuera hacia adentro tenemos al ectodermo, al mesodermo y al endodermo Y de esta manera constituyen un disco embrionario trilaminar Para estudiar este fenómeno debemos realizar dos cortes para poder separar al disco bilaminar Uno al nivel de la cavidad miótica y otro al nivel del saco vitelino definitivo Y lo vamos a observar desde una vista dorsal Hago un stop para comentarte que si necesitas un repaso sobre los cortes y vistas que se utilizan en embriología En mi video de introducción a la embriología humana te los muestro en los últimos dos minutos del video Continuamos Una vez que realizamos los cortes nos encontramos con esta estructura Por un lado observamos la membrana buco u orofaringia que posteriormente constituye la cavidad oral Y por el otro comienza la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto Y esta formación da inicio a la gastrulación Por último si seccionamos esta porción de la parte de la cavidad miótica y el saco vitelino Podemos observar el disco bilaminar conformado por el epiblasto y el hipoblasto Con la aparición de la línea primitiva se establece la polaridad del embrión Y nos permite distinguir Un eje cráneo caudal a la previa formación de sus extremos Cranial y caudal Permite identificar también las superficies dorsal y ventral La superficie dorsal está ubicada hacia la cavidad miótica Y la ventral hacia el lugar donde se ubican las células del hipoblasto Y también nos permite identificar el lado derecho y el lado izquierdo de este disco embrionario Que comienza a tomar características de un disco embrionario trilaminar Durante el posterior desarrollo en el extremo cefálico de la línea primitiva Se encuentra el nodo o nódulo primitivo Este nodo comprende un área ligeramente elevada y rodea a la fosita primitiva Para entender los fenómenos siguientes debemos realizar un corte transversal a este nivel Y observarlo desde la parte inferior Aquí las células del epiblasto miran hacia la línea primitiva Al llegar a la región de la línea se desprenden y cambian de configuración Deslizándose por debajo de él Este movimiento de hundimiento se conoce como invaginación Y al invaginarse Algunas de estas células desplazan al hipoblasto Y dan origen a la capa germinativa más íntima que es el endodermo Otro grupo de células se invaginan y se ubicarán entre ese endodermo en formación Y las células epiblásticas para constituir el mesodermo intramuronario El resto de las células que permanecen en el epiblasto Constituyen la capa más superficial llamada ectodermo Y de esta manera se conforma el disco germinativo trilaminar Ahora vamos a hablar de la formación de la notocorda Y para ello vamos a volver a esta imagen En ella habíamos dicho que observamos al nodo primitivo y a la membrana orofaringea Realizaremos un corte a esta altura y haremos una vista medial Y veremos que hay células que se imaginan a nivel del nodo primitivo Y se desplazan en dirección craneal por la línea media Hasta alcanzar la placa precordal A estas células se las denomina células prenotocordales Y la placa precordal es una zona ubicada caudalmente a la membrana orofaringea Estas células prenotocordales se intercalan con las células del hipoblasto Y forman la placa notocordal A medida que el hipoblasto es reemplazado por las células del endodermo Las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo Y el resultado es un cordón sólido de células Que se extiende desde la placa precordal hasta el nodo primitivo Y este cordón recibe el nombre de notocorda definitiva La formación de la notocorda es muy importante Sobre todo porque ella ejerce un rol inductor para la formación del tubo neural Proceso también denominado neurulación Y a su vez alrededor de ella se formará la columna vertebral Dicho con otras palabras Servirá como eje para la formación de la columna Para agregar en el momento en el que la fosita primitiva forma una muesca Va a formar un conducto que conecta temporalmente las cavidades amniótica y el saco vitelino Y ese conducto se conoce como conducto neuroentérico A los 16 días en la cara dorsal del disco germinal Podemos distinguir que en la región craneal se encuentra la membrana orofaringea Y en la región caudal se encuentra la membrana cloacal de forma similar a la membrana bucofaringea Si realizamos un corte sagital y observamos medialmente Veremos que tanto la membrana bucofaringea como la membrana cloacal Están constituidas solamente por endodermo y ectodermo Y esto es súper importante y muy preguntado Y por último cuando se establece la membrana cloacal En la región posterior del saco vitelino Se forma un divertículo que se extiende hacia el interior del pedículo de fijación Este recibe el nombre de alantoides o divertículo alantoentérico Con respecto al crecimiento del disco embrionario Su crecimiento es en sentido céfalocaudal Debido a la invaginación y migración de células Desde la línea primitiva en sentido cefálico y lateral Y posteriormente en sentido caudal Esto continúa hasta el final de la cuarta semana de gestación Sobre el desarrollo de las vellosidades coriónicas En el video de la segunda semana Habíamos visto como el citotrofoblasto Invadía al sincitotrofoblasto Para constituir las vellosidades primarias Si realizamos un corte transversal Podemos observar como la vellosidad primaria Está conformada en su interior por un núcleo de citotrofoblasto Y una cubierta de sincitotrofoblasto Posteriormente células mesodérmicas Invaden el núcleo citotrofoblastico Y crecen hacia el tejido endometrial o decidua Si realizamos un corte transversal Observamos que una vellosidad secundaria Tendrá una capa externa de sincitotrofoblasto Seguida de citotrofoblasto Y en la parte central un núcleo de mesodermo Al final de la tercera semana Las células mesodérmicas que se encuentran en el centro de la vellosidad Comienzan a diferenciarse en células sanguíneas y vasos sanguíneos pequeños Que dan origen al sistema capilar velloso A partir de aquí La vellosidad se denomina vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva Y los capilares dentro de la vellosidad terciaria Se fusionan y forman redes arteriocapilares Que al poco tiempo se conectan con el corazón embrionario Y suministran los nutrientes y el oxígeno Cuando el corazón comienza a latir en la cuarta semana Ahora observemos la imagen que nos ofrece Lachman del final de la segunda semana Y fíjense como el citotrofoblasto se encuentra en la parte interna Y como en esta imagen de finales de la tercera semana El citotrofoblasto prolifera y se extiende en el sincitotrofoblasto Estableciendo contacto con el endometrio materno Y de esta manera forma la cápsula citotrofoblástica externa Por su parte la cavidad coriónica crece Y para el día 19-20 el embrión está unido a su cápsula trofoblástica Por el pedículo de fijación Este pedículo se convierte más adelante en el coronomilical Y establece la conexión entre la placenta y el embrión Para finalizar les muestro esta excelente imagen Que muestra la evolución de las vellosidades coriónicas La vellosidad primaria La vellosidad secundaria Y la vellosidad terciaria Las vellosidades que se extienden desde la placa coriónica Hasta la decidua basal Se llaman vellosidades troncales o de anclaje Y las vellosidades que crecen a partir de las zonas laterales De las vellosidades de anclaje Se denominan vellosidades libres o ramificadas Y en estas se produce el intercambio principal Del material entre la sangre de la madre y el embrión Y bien, y estos son algunos de los fenómenos que nos resumen los eventos de la tercera semana de desarrollo Espero que te haya servido Si te quedó alguna duda o inquietud Deja en los comentarios Nos vemos en un nuevo video de Embriología Humana Saludos y éxitos en tus exámenes ¡Gracias!